Estos son todo tipo de paellas, hay de melosos, bogavantes, paellas, mirar todo el marisco, aquí está preparado todo lo que se ha sofrito antes, el restaurante El Pescador Hermitaño de Peñíscola, paellas, paellas, marineras, aquí hay más paellas, todo numerado, todo por nombres, mirar todas las paellas que tenemos preparadas, más paellas preparadas, aquí tenemos más paellas, estamos haciendo pan, y aquí tenemos más paellas, todo preparado, aquí tenemos la brasa ecológica, allí tenemos las freidoras, y está todo preparado para afrontar, después del confinamiento, nos ha respondido la gente, y esto es toda la lista de las paellas, las verdes son para llevar a casa, desde el restaurante El Pescador Hermitaño de Peñíscola, besos y os queremos a todos.